Bueno, vamos con otro temita bien bonita que titula La Plaseña. La Plaseña De las lejanas orillas del Magdalena, a donde queda la población del plato. Y allá fue donde se vino una plateña, vino a robarse el corazón de un vallenato. Y allá fue donde se vino una plateña, vino a robarse el corazón de un vallenato. Yo he caminado por toda la Guajira, sin pasaporte ni aquí hasta Venezuela. Y ni los indios me causaron la herida, que me hicieron los ojos de esa plateña. Y ni los indios me causaron la herida, que a mí me hicieron los ojos de esa plateña. Óyeme, plateña, esa canción que yo te canto, para que te lleves tu recuerdo vallenato. Óyeme, plateña, la canción que yo te canto, para que te lleves tu recuerdo vallenato. Pa' cuando estés lejos, para cuando estés templado, te lleves tu recuerdo de la tierra y Pedro Castro. Pa' cuando estés lejos, para cuando estés templado, te lleves tu recuerdo de la tierra y Pedro Castro. Oye, plateña, lo que dice mi son, si me comprendes que no que me haga el claro. Oye, plateña, lo que dice mi son, si me comprendes quiero que me hables claro. Porque yo soy como el Padre Confesor, que oigo las penas y perdono los pecados. Porque yo soy como el Padre Confesor, que oigo las penas y perdono los pecados. Yo soy, plateña, que me recordarás, en este canto te digo lo que siento. Yo soy, plateña, que me recordarás, en este canto te digo lo que siento. Como las nubes que se llevan los vientos, así te fuiste para no verte más. Como las nubes que se llevan los vientos, así te fuiste para no verte más. Óyeme, plateña, la canción que yo te canto, para que te lleves tu recuerdo vallenato. Óyeme, plateña, la canción que yo te canto, para que te lleves tu recuerdo vallenato. Pa' cuando estés lejos, para cuando estás en plato, te lleves tu recuerdo de la tierra de Pedro Castro. Pa' cuando estés lejos, para cuando estás en plato, te lleves tu recuerdo de la tierra de Pedro Castro. Pa' cuando estés lejos, para que te lleves tu recuerdo de la tierra de Pedro Castro.